Que se te lleven, que la saquen de mi vida, que no quiero hablar con nadie, que no importa lo que digan, que me expliquen y que pare, que he cerrado mis truncheras y me voy tranquila. Que la destruyan, que no quiero estar tentada, a tenerla ni a mirarla, que no quiero tropezarme cuando vuelva tarde a casa, que la saquen de mi vida, de una vez por todas. Que me he visto por la espalda y no me conocí, masticando mi narraba, que no me creeré, he llenado de arena mis ojos, huy de mis despojos, pidiendo una tregua. Me he saltado los sueños y los volvé, me he creído mis mentiras y me acostumbré, abrazada a mi reina, me lo he ido, buscaba ahorrar tal vez que nunca lo encontré. Que se la lleven, que la suelten de mi mano, que le quiten argumentos, que no vuelva a dar señales, que no venga con el cuento, que brunen los pasillos, que no dé conmigo. Que sea útil, que se aburra de intentarlo y que más tonto la quiera, que detecten sus disfraces y atravescan cada ausencia, que la saquen de mi vida, de una vez por todas.